Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 606. En este episodio del podcast te voy a hablar de mis últimas aventuras que vienen ya a colación del episodio anterior con Docker y NeoBeam. En este caso voy a mezclar ambas herramientas, ambas tecnologías. Y es que como te conté en el episodio anterior del podcast, me quedaba una última migración de una página web y en esa última migración me surgieron una serie de problemas. Y los problemas básicamente eran que los complementos que estaba utilizando no estaban deprecados. Y no solamente estaban deprecados, sino que no se podían ni siquiera utilizar con la versión que hay ahora de PHP, con la versión no típico. Dado que no tenía en ese momento solución para resolver esos plugins, pues la única opción era adecuar esos plugins para poder utilizarlos directamente con la versión de PHP 8. Es decir, adaptar de la versión 7 y pico que estaba a la versión 8. Todavía me queda trabajo de hacer, pero no viene a razón de este episodio del podcast, porque yo lo que quiero contarte en este episodio del podcast es cómo solucioné y cómo estoy solucionando uno de los problemas que normalmente soluciona las bravas. Normalmente lo que hago es pues tirar, como te diría yo, pues resolverlo en el momento y no preocuparme de nada más. ¿Qué es lo que sucede cuando haces esto? Cuando de repente solucionas algo puntualmente, que normalmente la solución no es la mejor. Y como no te preocupas de investigar cuál puede ser la mejor solución, estás perdiendo el tiempo continuamente repitiendo una y otra vez esa solución que no es la solución más óptima. Así que en este episodio del podcast te voy a hablar sobre primero cómo puedes editar archivos en Docker, dentro de Docker, con NeoBeam. Y luego por otro lado también te voy a hablar cómo puedes distribuir software entre distintos servidores de una manera relativamente sencilla. Bueno, no se trata solamente de distribuir software, sino que además de distribuir software, lo que pretendo que hagas es actualizar tus servidores, puedes instalar herramientas, en fin, como te digo, hacer harding sobre servidores. Puedes hacer toda una serie de operaciones de forma simultánea sobre o de forma rápida sobre varios servidores. Y de esta manera no tienes que ir servidor a servidor trabajando con ellos. No se trata de una herramienta muy compleja, con lo cual vas a poder utilizarla inmediatamente. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre cómo puedes editar archivos con NeoBeam en Docker. Y empiezo con un disclaimer o un aviso para los críticos, indicando que tengo muy claro que lo que estoy haciendo se salta a todo tipo de convencionalidad. Se trata de todo tipo de prudencia. Vaya, me lo salto todo. Simplemente lo que durante mucho tiempo he estado diciendo, pues realmente me lo salto a las bravas. Pero cuando estás poniendo un servidor en producción y no tienes otra alternativa, pues la manera más rápida de dejarlo todo funcionando es esta. Que es básicamente editar archivos en producción. Algo que realmente odio desde lo más profundo de mi corazón. Odio no solamente editar archivos en producción, sino también editar archivos en la rama main o en la rama master. Y lo odio porque son cambios, sobre todo lo que se hace en producción, que te puedes llevar la sorpresa de que pensabas que ya estaba implantado y que no lo tienes implantado. Y cuando subes una nueva versión, machacas lo que habías hecho anteriormente. Con lo cual es la peor de las soluciones que puedes agotar. Pero en este caso, dado que tenía que ponerlo en producción y no tenía otra solución, pues opté por esto. Tengo que corregir, tengo que corregir muchas cosas, pero sobre todo lo que tengo que hacer es quitar esos plugins que actualmente están deprecados. Porque realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo principal es un aviso a navegantes, quiero decir, o un aviso a críticos. No me critiques por esto que estoy haciendo porque ha sido una cosa puntual. Pero es algo que es muy probable que tengas que hacer en un momento determinado. Y si tienes que hacer en un momento determinado, pues lo mejor es tener o saber qué opciones tienes para hacerlo. En este sentido, puedes encontrar a lo largo y ancho de internet distintas opciones para trabajar. Primero con contenedores Docker, incluso desde NeoBeam. Pero no solamente esto, sino distintas opciones para editar archivos que se encuentren dentro de un contenedor Docker. Lo cierto es que al final esos archivos no están dentro de un contenedor Docker. La realidad de la vida es que están en tu sistema de archivos. En una ruta determinada, pero están en tu sistema de archivos. Lo que realmente no es muy aconsejable es editarlos. Lo mejor es buscar una de las soluciones que te voy a contar a continuación. Y esto es la mejor manera y la opción más adecuada para el tema de editar archivos. Pero bueno, al final esto es como todo. Cada uno... Bueno, pues un poco lo que te estaba contando anteriormente. Que te he dicho qué es lo que no tienes que hacer durante un puñado de tiempo. Y ahora lo que he hecho ha sido hacerlo. Bueno, como te digo, en mi caso particular yo lo que hago es montar todos o la mayoría de los volúmenes como un volumen Docker. No los monto como un bind de una... O sea, quiero decir, no hay una relación entre un directorio, un contenedor Docker y un directorio de mi sistema de archivos. Sino que está montado como un volumen Docker. Esto es así porque, de acuerdo a la documentación de Docker, es la mejor manera, es la manera más eficiente de tener montados volúmenes. Y no solamente por esto. Para mí lo más importante es que de esta manera me evito cualquier problema de permisos. Cuando lo monto como un volumen Docker, todos los permisos tienen los permisos que tiene que tener. Valga la rebuznancia. En el sentido de que si un determinado directorio tiene que tener como propietario al usuario www-data, lo va a tener. Y así esto es como debería de funcionar. Así me olvido por completo de todos los problemas. Lo que pasa es que me viene un problema adicional. Y es cómo edito esos archivos dado que están en el volumen. Si lo que hubiera hecho hubiera sido un mapeo entre un directorio del contenedor y un directorio local, pues simplemente podría editarlo ahí. Con el peligro, por supuesto, de los permisos. Entonces, ¿cómo hago yo para editar aquellos archivos que están dentro de un volumen que no es un directorio mapeado? Por lo que hago, o las opciones que hay son. La primera es copiar ese archivo desde el volumen a tu sistema de archivos, hacer las modificaciones que tengas que hacer y luego volverlo a subir. Esta opción, no te creas que no es una opción interesante, porque si lo haces así, siempre puedes llevar un control de versiones. Y es una opción que deberías de barajar. Además, es tan sencilla como utilizar Docker CP, que con esta manera ya lo podrías editar. Pero, seamos sinceros, es una manera engorrosa. Copiar, editar, volver a copiar, en fin. Otra opción sería instalar BIM o NeoBIM dentro del contenedor, del propio contenedor, donde tienes ese volumen. Eso está bien, salvo que, pues, reinicies el contenedor, porque cada vez que reinicias el contenedor, toda la instalación que tengas de BIM y NeoBIM la has perdido. De esta manera, esto es una de las operaciones que yo hago habitualmente y que me revienta muchísimo, porque siempre que tengo que volver a editar un archivo, ya no lo tengo. O sea, ya no tengo BIM, porque al reiniciar el contenedor lo he perdido. Así que, no es la mejor manera, ni la manera más recomendada. Otra de las opciones, pero te voy a decir, aunque no sea la manera más recomendada, es una de las maneras por las que recurro con más frecuencia. En el sentido de que, claro, cuando tienes que hacerlo, pues, ostras, necesito BIM, me instalo BIM, lo edito. Pero es precisamente lo que te estaba contando anteriormente. Por no pensar una solución, un procedimiento más adecuado, tiras por esta solución rápida y luego la tienes que volver a repetir, volver a repetir, volver a repetir. Cuando, si lo piensas, si lo hubieras pensado antes, si hubieras pensado cuál era la mejor solución, la habrías solucionado desde el principio y ahora no estarías instalando y reinstalando BIM una y otra vez. Y otra de las opciones que también he hecho en alguna ocasión es montar una imagen donde en esa imagen, o sea, hacer una imagen de BIM o de NeoBIM, normalmente la hago de NeoBIM con todos los complementos que necesito. De manera que esa imagen la puedo utilizar en cualquiera de los VPS que tengo. Simplemente es descargar la imagen y ponerla a funcionar y monto el volumen que está en otro directorio o en otro contenedor, lo monto también en ese contenedor y ya está. Mi problema está solucionado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, aquí el problema más grave que tienes es precisamente NeoBIM, NeoBIM y sus complementos, porque como se actualiza con tanta frecuencia, tener un NeoBIM, o sea, una imagen de NeoBIM, una imagen Docker actualizada a la última es prácticamente misión imposible. Es muy difícil. Prácticamente todas las semanas se actualiza, con lo cual tienes que actualizar, bueno, ¿qué te digo todas las semanas? Los complementos de BIM y de NeoBIM se actualizan constantemente. También podrías, otra opción es tener NeoBIM en un contenedor y mapear los, la configuración, los plugins, tenerlos mapeados. Pero bueno, es que me parece un follón de mucho cuidado. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución más sencilla es utilizar un complemento. Sí, era lo que tenía que haber hecho desde el principio. Utilizas un complemento que de una manera súper sencilla te permite editar cualquier archivo simplemente diciendo Docker Edit, volumen, nombre del volumen, dos puntos y la ruta. El rollo de esto es un poco como aquel, porque lo complejo es llegar a encontrar la ruta que tienes. Pero bueno, como por ejemplo en mi caso lo que estaba sucediendo es que me salían errores, en el error directamente me decía la ruta hacia la que tenía que ir, metía esa ruta y lo podía editar. O sea que realmente tampoco es tan absolutamente complejo. Pero aquí viene el siguiente problema. ¿Y NeoBIM? ¿Qué me quieres decir? ¿Que tengo que instalar NeoBIM y todos sus complementos en todos los VPS o en todas las raspberries o allá donde tenga que instalar? Pues sí, ese es el problema. Y eso es precisamente una de las cosas que yo me quería evitar. Pero, ¿y por qué no instalarlo? ¿Cuál es el problema de instalarlo? Pues el problema de instalarlo es que si tienes un VPS, pues no tienes problema. Si tienes un único servidor, no tienes problema. Pero ¿y si tienes siete servidores? Pues ya tienes que invertir un tiempo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque al fin y al cabo, para esto, se creó Ansible. Y me estarás diciendo, madre mía, este hombre, madre mía, Lorenzo, ¿ahora por dónde me sale? Ansible. Sí, creo que he visto algo de Ansible en la página web. Pero, ¿Ansible? Si yo lo único que quiero es tener un editor en... ¿De verdad que me hace falta todo esto? Bueno, pues al final todo depende de lo que quieras hacer. La realidad de la vida es que tampoco necesitas Ansible. Simplemente con un script en VPS, pues ya lo tendrías solucionado. Ah, 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 Lorenzo, pues ahí sí que me interesa. Esto de poder lanzar un script en VPS en varios servidores sí que me interesa. Un script en VPS en varias máquinas, en varios raspberries. Pues ahora mismo tengo tres raspberries, podría actualizar todas. Pues sí que me interesa, Lorenzo. Sigue, sigue contándome por ahí que me parece interesante. Pues eso es. Hace algún tiempo te hablé de un servicio que se llamaba Semáfor. Semáfore. Ansible Semáfore. Crea un servicio web que puedes autoalojar. Puedes alojar en un VPS, propiamente en un VPS o propiamente en tu propio... En un ordenador de casa. Y con... A partir de ese VPS, a partir de ese servidor web, lo que puedes hacer es ejecutar playbooks de Ansible en todas las máquinas que quieras. Pero con interfaz web, es decir, no tienes que entrar en terminal ni nada. Simplemente escribes el playbook de Ansible y lo ejecutas. Espera, espera, Lorenzo. Me habías dicho que podía ejecutar script en VPS. Pues sí, sí, que también puedes ejecutar script en VPS. O también puedes hacer un poco de trampa. Puedes hacer un playbook donde dentro del playbook ejecutes directamente un script en VPS o en el lenguaje que quieras. En Python o en como tú quieras. Lo puedes hacer. Es súper sencillo. De hecho, en las notas del podcast te dejo un playbook de Ansible que he utilizado para instalar precisamente NeoBeam y todas las configuraciones en los distintos VPS que tengo ahora levantados. Así de fácil. Si no recuerdas, esto de Ansible y Semáfor te hablé en el episodio número 489 del podcast que titulé Semáfor, Ansible y Hardening. Y fue después de un taller de Hardening en Linux Center que era una introducción al Hardening con Ansible. La impartieron en Linux Center, como te decía, de la mano de Slimbook y con la... Bueno, impartido por Jesús Amorós. Decirte como por introducirte, ¿no? Al final es una interfaz web que te permite lanzar playbooks de Ansible. Incluso también, como te decía, ejecutar scripts en VPS. Y esto te permite hacerlo de forma simultánea en todos los servidores que quieras. Puedes coger una decena de servidores y lanzar ese playbook o ese script en VPS sobre todos ellos. Para mí, si lo conoces, es una herramienta similar a Randeck, pero digamos que de prestaciones reducidas. Digamos que sería el hermano pequeñín de Randeck. Pero que, en general, para lo que normalmente haces, te va a venir de sobra. Yo, para lo que normalmente hago, desde instalar, actualizar sistemas, realizar el Hardening sobre determinados, para todo esto es más que suficiente. ¿Y cómo trabajo? Bueno, básicamente, yo, para trabajar con Semáfor, lo que tengo o lo que hago, me hago son inventarios. Y al final, un inventario no es ni más ni menos que una relación de servidores sobre los que quiero realizar alguna acción. Tengo distintos inventarios. Por ejemplo, un inventario de servidores donde tengo alojado páginas web, un inventario de raspberries, un inventario de ordenadores. De esta manera, por ejemplo, si lo que quiero es actualizar Docker en todos los servidores, lo único que tengo que hacer es ejecutar un playbook ansible o un script en base sobre todos los servidores donde tenga instalado Docker. De forma súper sencilla. Y no me tengo que calentar nada. Y ya te digo, la gran ventaja es que, al fin y al cabo, se trata de una página web, un servicio web. Con lo cual, lo estás viendo todo en directo. Estás viendo en directo cómo se ejecuta el ansible, el playbook ansible y los resultados que se producen. Y en cualquier caso, además, tienes controlado qué es lo que se ha ido realizando. En mi caso, como te decía, yo lo que he hecho ha sido un playbook ansible, pero si te fijas en el playbook ansible que está en las notas del podcast, notas de este episodio, verás que simplemente he puesto sell y a continuación he puesto un chorro de todas las instrucciones que hay que hacer para instalar NeoBeam. Y no solamente instalar NeoBeam, sino que además instalar los complementos y configurarlo de acuerdo a las necesidades que tengo ahora mismo. Y respecto a la instalación de NeoBeam, y para concluir este episodio, decirte que le estuve dando muchas vueltas, pero la cuestión es que yo estoy utilizando NeoBeam en servidores que están actualmente en producción. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es instalar o añadir un repositorio, datos de servidores Ubuntu, puedo instalar un PPA y desde ese PPA instalar NeoBeam. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que los repositorios los carga el diablo. ¿Y qué es lo que podría suceder? Que alguna de las... de los paquetes que estén en ese repositorio machaque alguno de los paquetes que están en mi configuración y se vaya todo al traste. Por lo que, después de darle vueltas, pensé, ¿y por qué no utilizas AppImage para esto? Utilizando AppImage lo tienes resuelto porque simplemente te tienes que descargar AppImage. Quiero decir, te tienes que descargar NeoBeam en formato AppImage, le das permisos de ejecución, y luego, eso sí, tienes que instalar complementos directamente en la configuración. Pero esto no afecta para nada. Y esa es la opción que he decidido. Al final, lo que he hecho ha sido simplemente hacer una descarga de la última versión del AppImage, mejor dicho, de NeoBeam en formato AppImage, darle permisos de ejecución, decir que el usuario voy a ser yo, en fin, todo ese tipo de operaciones que hay que realizar para tenerlo configurado. Luego, además, instalo LateSync, que es el gestor de complementos que utilizo habitualmente con NeoBeam, y he instalado una configuración básica, una configuración mínima, de manera que me permita trabajar como si estuviera en mi equipo local, pero en remoto. Y más o menos esto es todo. Súper sencillo. Pero instalarlo así, o sea, es una de las cosas que me llevé una sorpresa, porque prácticamente ni me había dado cuenta y ya estaba instalado NeoBeam en todos los servidores. Instalado y configurado. Funcionando perfectamente. Cierto es que tengo la configuración mínima, y una de las configuraciones que he añadido, uno de los plugins que he añadido es precisamente este, que me permite editar Docker, que me permite editar archivos dentro de volúmenes Docker directamente desde NeoBeam. Así que, esto es una solución muy interesante. Ya sea porque quieras hacer algo como he hecho yo, quiero decir, editar archivos utilizando NeoBeam y este complemento, o bien por la razón que quieras. Quiero decir que al final lo que te he dado son varias soluciones para hacer distintas operaciones. Operaciones como puede ser actualizar todos tus servidores, operaciones como puede ser realizar el hardening, operaciones como puede ser editar un archivo, en fin. ¿Qué tienes aquí? Un ramillete de opciones, una serie de herramientas tecnológicas que te van a permitir hacer todo tipo de operaciones. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast. La verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante, esto de encontrar justo la horma de mi zapato, y poder resolver este problema que, bueno, pues lo había dejado ahí un poco abandonado y que al final, pues quieras que no, me cansaba ya de tener que instalar una y otra vez Beam dentro de cada uno de los contenedores. Una solución interesante. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, este episodio número 606, que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y recuerda que si puedes, esa valoración ya sea en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, me vendría fantástico para conocer este proyecto y que lo conozca mucha más gente. Linux es maravilloso, así que hay que disfrutar. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram en Wintablet Info. De la misma manera, también puedes participar en el grupo de Telegram de AtariAo con Linux entrando en Telegram en AtariAo con Linux. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y se puede hacer con Linux. Y en este caso, con Docker y NeoBIM, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós. Adiós.